Hola amigos, estamos de vuelta ya en otro capítulo más de Offspring Fling, el tercer jugador show. El nombre, el juego con nombre que nadie sabe pronunciar. Offspring, como el grupo de música. The Offspring. Hay gente que le gusta mucho. Ya, 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 ya. ¿En la música? No, tenías que dejarlo ahí. La vendiste, compadre. La vendí, la vendí, hermano. Sí, tengo que... Yo caché que los azules son, son, tenís que dejar las cuestiones. Los rojos no, po. Bueno, fiel. ¿Cómo se deja? Ve para abajo, ve para. Es muy intuitivo esto. Ve para abajo siempre la solución de todo. Voy a buscar a ti también. Ah, quería llegar lleno. Lleno, llenito. Me gusta. Plim. Oye, estábamos viendo que tiene como un tiempo que hay que hacer, como... Claro. Tres segundos, cachaste, cachaste. Uy, ¿qué hice? Awesome. ¿Qué fue? Le pegamos niveles nuevos, por eso. Eh, sí, ese es el tiempo que uno tiene que hacer y... Y si no lo hace, uno muere. Eh... O sea, no, po, para ganarse la flor. Claro. Por ejemplo, aquí nos ganamos la flor... Mala. Mala, claro. No, la flor de oro. Sí, pero está hecho como para hacerlo como lo más rápido posible, eh. Pero nosotros, obviamente, la primera es que estamos jugando. Es que por eso te deja en la sombra, po. Claro. Para que tú puedas ver tus errores y la sombra más rápida traerle crecido. Y el que es muy parecido a este es el... Super Meat Boy, estábamos comentando. Super Meat Boy, buen juego. Y que Super Meat Boy básicamente es... Es como estos juegos, también. Pero... O sea, yo nunca lo jugaba. Yo... Yo lo jugué y llegué hasta jefe final, pero no me lo pude pasar. Es como mítico el jefe final. Sí. Es imposible. No, me dio lata. Yo estuve... Te juro que estuve como dos o tres días tratando de... De matarlo y después ya me aborré. ¿Ya? ¿En serio? Sí. Porque no tiene un patrón... No tiene un patrón fijo. No tiene un patrón de ataque, entonces no se puede predecir lo que va a hacer. Al final es suerte, ¿no? Al final es suerte, sí. Qué terrible. Y me gustaba mucho el juego. Es un juego... Es un juego que es difícil, pero... Es como difícil porque tú te quedas y lo haces más. Claro, o sea, cuando uno pierde es culpa de uno. Claro, es culpa tuya. Y lo sentís, como... Te enojás contigo mismo. Es como... ¿Por qué me quedas aquí, Kikachu? Qué rabia. Pero bueno. ¿Por qué lo habrán hecho tan parecido a Pikachu, hermanito? No sé. Es como... Sí. Porque podrían haber hecho un chupacabra, podrían haber hecho un... Cualquier cosa. Es verdad. La verdad. Pero tuvieron que hacer un Pikachu. Pero está bueno, el Pikachu es bonito. Es como tierno. Sí. Es como un padre el Pikachu. Sí. Es como un Pikachu con sobrepeso. Un Pikachu con sobrepeso. Puede ser. Es como el Pikachu que había en... al principio. Ya. Como... Como que Pikachu en un comienzo era como más... Era mucho más gordo. ¿Era gordo? Como en el principio del anime era más gordo. Como que con el tiempo se fue haciendo más flaco. Sí, pues. Es que tenía que sacar el músculo, pues. Y... Tanto entrenamiento. Tanto entrenamiento. Tanto derrotar al equipo Rocket. Exactamente. Yo no... Yo no sé cómo... Tú eres fanático de Pokémon. Ya. Ya hemos hablado. Ya. 1500 veces. Ya. Pero el anime de Pokémon... ¿Es bueno? ¿Es considerado bueno? O como que los fans... Mira. Yo te voy a decir. Realmente los fans como de mi edad... Yo no sé. Yo tengo 30. Los fans de mi edad... Yo tengo 30. Yo tengo 30. Los fans de mi edad no. Yo tengo 40. Mis amigos de Pokémon. Mis amigos los empresarios. Claro. Mis amigos los dueños de bares que... No. Eh... No. Eh... A la gente en general no le gusta Pokémon. El... El... El anime. El anime. Ya. Excepto... Hay gente que le gusta pero poca. Ya. Y... Porque todos los locales son como competitivos como... Se ven mejor en tienda de Adori. Se ven competidores y no sé qué para allá. Pero... Pero la gente... Pero a mí me gusta el anime. Yo... Yo estoy viendo un anime de aquí. Ya. Y lo veo todo el capítulo. ¿Verdad? Sí. ¿Es bueno? Y es una pendejada. Porque yo... Soy un pendejo que me siento a él... Con mi hermano chico. Mira. Mi hermana tenía... Estaba metida con fiebre. Y yo estaba con mi hermana... Figuraba viendo Gravity Falls. Pero tarde. Gravity Falls. Gran serie. Toda la tarde viendo a Deeper y a Maveth. Y... Pero a mí me gustan los... Lo... 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 Me gustan los monitos. Pero... 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 Dibujo me gustan. Ya. Pero tú por ejemplo siendo... Alguien que... Que ve Pokémon. Y que... No sé. Le gusta Pokémon. Yo veo todo. Eh... Te gusta como... O sea... Como... Igual es... No sé. O sea... Díate cómo se ve los Pokémon. Por último. No es la mejor serie en el mundo. Claro. En términos de... Si Saito que va a pasar todos los capítulos. Básicamente. Sí. Pero... Pero si jugaste el juego... Tú jugaste el juego. Ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Empezar a conocer a los... A los personajes del juego. Empezar a conocer... A conocer... Aopa... A Clemont. Que viaja con... Con H. Ah... Con H. Clemont del... El... 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 Desider del tercer gimnasio. Ya. El... El... Del ímido city. El de Anteófobo. Sí. Ya. De París. Y ya... Y ya. Pues ese es... El líder del gimnasio. Yo... Y es como... Es como... Es la Rafa porque los conocí. Ah. Está hermana de Clemont también. La... Está... Está Serena... Bueno. Obvio. Que todos estamos esperando que Serena y H Oye, eh Para los que no saben que significa Es algo presivo, ah No, no, no clipees el audio mucho, por favor Vamos a ver que este capítulo Vamos a ver que Poner anuncios PG-13 Este capítulo, ¿no? PG-13 No Este es el jugador de show, es un capítulo, es una serie para todos los gustos Es para menores, yo creo que esta serie, o sea, yo recomendaría mayores de 43 Mayores de 43 O, o, menores con un daño mental gigante Oye, estabas haciendo durante 15 minutos lo mismo Pero no, 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 no es capaz de No, es que el timing, el timing Ah, ya sé lo que teniste hacer Al mismo tiempo, lo viste, ¿no? Sí Porque no puedo hacerlo, o sea ¿Estáis seguro que tenéis que hacer eso? Yo creo, ¿no? Es como lo que... Espérate, espérate. Y si apretas el botón primero y después te bajas y lo tiras ahí... Ah, no, 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 no Va a hacer lo mismo No, tiene que ser el timing No, 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 no se hace así Según yo sí, ¿o no? No se hace así Así Yo creo que es así Así Sí Lo otro sería... Ah Do Do, 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 do ¿Qué? Ah, el bebé por arriba y por la cifra Tiene la blenda, sí Rápido No, po Ah Sí, estaba bien No, no, no Lo hice, lo hice mal Lo hice el revés Lo hice el revés Lo hice el revés Tenía que irme, tenía que irme para abajo y... No, 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 ahora está ahí, está ahí cagado, po ¿Tengo que apretarlo o no? Tienes que apretarlo o no Ya Disculpen, no ¿No? Estamos... Sí, sí Sí Tengo que apretarlo de nuevo, ¿o? Ahora tienes que correr hecho una corneta y meterte abajo antes de que cambies Igual es difícil, pero sí Pero es más... Yo creo que es más fácil de lo que está tratando de hacer en... Eh... Me gusta Sí Ponte bien cerca el borde Ah Dale Ah, ah, Pikachu Buena, buena Igual igual, se están poniendo más difíciles los puzzles, eh Enhorabuena Sí Sí Oh ¿Cómo salta? ¿Para qué te ponen ese monito último ahí? Por... Si ahí llegaste No, no importa, pa' que no se sienta solo el otro Pero si... no... Oye, y ahora... Uh... Cuidado Ah... Por poquito Ahora... Ahora tenés que... Tenés que apretar el primer... Sí, primero lo apreto y después... Para no malar a mi... A mi hijo Si, es que se puede llamar hijo porque es un bastardo Bastardo sin gloria Jamás de su vida ha puesto plata para casa No Como en su vida ha trabajado y... Y nosotros nos forzamos por pagar el... Para pagar de ir de un lugar a otro ¿Para pagar la... La educación de los niñitos? Si tú lo estás educando con esto Miren, hijos Aprendan a... A tomar a sus hermanos en la cabeza Esto lo que gana también es que sé cuándo es grande Sí, es verdad Igual es desesperante que sea todo el rato como la misma... La misma ambientación en el mismo... Como que... Como que rico va a jugar un rato Pero va cambiando... Pero va cambiando el fondo O sea... Hele por fondo Ehm... Sí, puede ser Pero es que es con el mismo estilo todo el rato Sí, es un poco... Sí, es un poco... Después de un rato como que se aborre Pero yo creo que uno llega a un punto en que... Uno llega a una etapa que dice... ¿Qué hago acá? Y ahí uno va a estar atorrado pensándolo y... Ah... Me morí Claro, perfecto Y ahora por ejemplo en esta... Ehm... Acá... Yo creo que tengo que ir a... Si hay... Si pongo ese... El segundo ahí... Se me cae de repente, ¿no? ¿Tú creí? Yo creo que no, pueden haber dos en el mismo espacio Ya, pero como vaya a golfer Ese es el otro detalle No, tiene que ser así... A ver... No se mueran... Y... Va variando la dificultad Como que ese último no era... No era difícil Sí, no era... Hay unos que son muy difíciles y otros que son... Claro... O quizás nos estamos volviendo más profesionales Sí, también Ejemplo... ¿Vai a tirarlos todos? ¿Los tiro todos mejor o no? ¡No! ¡No! Me aracaste mucho Sí... Me puse... ¡Ambicioso! Ya, entonces uno... Dos... Dos te caen Dos, dos también ¿Qué es ahí niños? No se muevan... Mamá Pikachu viene en camino No se muevan... Espérate, espérate, espérate... No... ¿Qué? Ahora cuando... Ahora cuando... Ahora cuando... Lo tirí... Ah... Se van a quedarse en plataforma No se muevan... Uh... Verdad... Y puede desaparecer... A ver... No pero igual me puedo... Ay... Como salto... Llego, ¿no? Yo creo que no... A ver trata... No... 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 Antes que explotara... Eh... Lo que tienes que hacer es... Tirar uno... Y hacerlo... Después tirar otro... Y hacerlo... Jajaja... Si... Ya se... Ya se me uso... ¿Por qué? ¿Por qué? Ya... Ahora... Cuando deje este ahí... Va a desaparecer... Ahora puedes tirar los dos... Claro... ¿O no? No... Uh... Espérate... No... Ahora cagaste... No... Lo voy a tirar... Lo voy a tirar... Va a salir... Y ahí después va a aparecer la plataforma... No... No voy a... No voy a... No... No... Jajaja... Ya... Lo recibimos en el próximo capítulo... Eh... Ya... O lo dejamos todo... Próximo capítulo... Eh... Vamos a... Tener la solución de esto... Bueno... Bueno... Por favor avísanos... Nos vemos...